Y estaría de Dios de que yo te encontrara, estaría de Dios de que yo te encontrara, estaría de Dios de que me enamorara, estaría de Dios de que tú me enseñaras cómo era tu cuerpo, para que yo te amara, para que yo te amara, para que yo te amara, para que yo te amara. Y estaría de Dios, estaría de Dios, estaría de Dios de que yo te encontrara. Gracias por ver el video.